Hola que tal, hoy es, voy a bajarle el volumen, hoy es sábado, no perdón, viernes, viernes 28 de abril y sigo teniendo, está intermitente el internet, no me carga los videos, me tarda muchísimo en cargar los videos, este, y de repente, hace un ratito se corto y no está, tarda muchísimo, muchísimo en cargar los videos, ahí estamos viendo, está tardando en cargar, no carga, ahí estamos viendo que no está cargando, este, bueno, este ya, este sí cargó, pero, el asunto es de que, le damos, avanzar, le damos a avanzar, llegó en, no, ya se restableció, pero, no está cargando correctamente, este, no está cargando correctamente, y, de repente se va, de repente se va, de repente se regresa, aquí en internet, pues está bien, este, acabo de venir a checarme nuevamente y, sigo teniendo el mismo, el mismo, el mismo error de repente se va el internet, regresa, se vuelve a ir, regresa, baja, sube, es muy mal servicio y, ya me han estado haciendo pagarlo, y pagarlo, y pagarlo, y ni siquiera lo estoy, ni siquiera estoy teniendo el servicio que me están vendiendo y, ya, sin embargo,